Yo creo que lo más importante en este mundo ahora mismo es ver cómo somos capaces de gestionar nuestros datos. Claro, nosotros hemos empezado teniendo nuestros datos en nuestros propios data centers, con nuestros clientes, pero cada vez más vemos cómo esos datos en algunas aplicaciones empiezan a irse al mundo de la ley. Y claro, esto nos lleva una problemática y es, mis aplicaciones pueden funcionar tanto en el mundo on-premise, en mi propio data center, como en el mundo de la nube. ¿Cómo hago para que ellas se hablen? ¿Cómo hago para que el dato sea único? Y es ahí un concepto que NetApp ha puesto en marcha, que es el concepto de data fabric. Seamos capaces de que ese dato sea el mismo y que sea el cliente que decida, mira, yo para este país voy a correr esta aplicación en una nube pública. Sin embargo, en mis headquarters lo voy a correr mi propio data center o en este otro sitio por regulación, lo voy a correr en una nube privada o lo voy a hacer en otro data center mío, pero no quiero tener distintos tipos de datos, no quiero tener distinta estructura de datos y lo que no quiero es tener que correr distintas aplicaciones porque no se hablan entre sí. Por tanto, realmente la innovación que estamos trayendo es siendo capaces de que este mundo híbrido en el que vivimos sea una realidad y que los clientes puedan trabajar de una forma completamente transparente en sus data centers o eligiendo cualquier proveedor de nube pública. Y eso realmente es lo que vamos a ver de cara al futuro. Lo que vamos a ver de cara al futuro es que las empresas no quieren depender de un solo proveedor de nube. Las empresas no quieren estar solamente cerradas en su propio data center. En los últimos años hemos venido trabajando de forma muy proactiva en la transformación digital y en concreto en la nube pública. De tal forma que somos la única compañía en el mundo que hoy podemos ofrecer nuestra tecnología que tenemos en el mundo on-premise a través de los grandes proveedores de cloud, en este caso Microsoft o Amazon o incluso Google, de forma directa por parte de ellos. La nube ha sido fundamental para que la inteligencia artificial tenga esa presencia porque los costos son mucho menores. Pero al final todo se conjuga en datos y en algoritmos que sean capaces de ayudarme en la toma de decisiones, bien sea predecir, bien sea poder gestionar mejor a mis clientes, darles mejor servicio, anticiparme a sus necesidades. Fíjate, una de las mayores prioridades que existen hoy para los CEOs de las compañías, los consejos de administración, incluso los comités de dirección, es esa transformación digital. Y esa transformación digital pasa por decir, oye, ¿cómo trato mis datos? ¿Cómo le saco provecho a mis datos? ¿Qué tipo de datos necesito mantener? ¿Qué tipos de datos necesito trabajar con ellos? Hoy aproximadamente se utilizan el 25% de los datos que almacenamos. Desde NetApp en muchas ocasiones nos piden ayuda nuestros clientes para decir, oye, ¿qué experiencias tenéis vosotros? Pero para nosotros lo más importante es que sea el propio cliente el que decide, mira, esta es la transformación a la que queremos ir. Ese es el tipo de negocio que somos y lo que queremos hacer. Y obviamente nosotros les asesoramos en cómo trabajar con esos datos de una forma mucho más eficiente, mucho más rápida, para que sus costos sean menores. Pero eso es muy importante. Hace años, cuando hablábamos de tecnología, se pensaba en el director de tecnología y el director de informática. Y bien es verdad que el director de tecnología e informática es un facilitador, pero hoy la tecnología se ha convertido en el core business de las empresas. Es decir, esa decisión la tiene que tomar el consejo. Esa decisión la tiene que tomar el comité de dirección. Decir, oye, a esto quiero yo llegar y quiero utilizar los datos con un valor diferencial. Fíjate, te voy a dar un dato que no sé si mucha gente sabe. La secuencia del genoma humano tardó 13 años en secuenciarse y costó 3.000 millones de dólares. Se empezó en el año 90 y terminó en el 2003. La secuencia del genoma del COVID se hizo en una noche. La estrategia de datos de una compañía es fundamental para decir qué datos son críticos. Por ejemplo, las operaciones de un banco, cuando estás, oye, yo quiero tener en tiempo real la gestión de datos, la bolsa, en tiempo real. Frente a decir, oye, voy a buscar un archivo que cada cinco años lo tengo que encontrar, el tipo de almacenamiento es distinto. El 5G es una pieza fundamental de la transformación digital. Antes hablaba de cómo algunos empresarios siguen teniendo preocupaciones en subir aplicaciones al mundo de la nube. Y en muchos casos no es por un tema de seguridad, es un tema de velocidad. Es un tema de decir cómo soy capaz de que mi fábrica, por ejemplo, sea capaz de utilizar internet de las cosas y operar de una forma distinta. Bueno, yo no he conseguido transformar quizás mi fábrica en este sitio porque no tenía esa velocidad de internet que 5G me va a dar. Por tanto, yo creo que 5G lo que va a ayudar, y está ayudando ya, es a que esa transformación digital sea mucho más rápida porque efectivamente la velocidad de los datos y de enorme facilitaron.